Hola, ¿cómo están? Como no, me quito un poco las palabras de la hoja. Yo soy Reza García, diseñadora gráfica. Soy la directora de la Nación de Diseño Gráfico. Pero el año que este primer año no lo nadaré mucho, pero practiqué ya el segundo año cuando tienes consumación. Espero recibirlo a todos. Bueno, la presentación de hoy día, de nosotros, de los tres, tiene relación con ustedes un poco de nuestra historia, de nuestro pasado, un poco de nuestro presente. Ustedes ya son parte de la presente de nosotros en nuestra facultad. Y un poco visualizar el motivo, trazando los primeros trazos, o sea, dibujando los primeros trazos de este futuro uno. ¿Qué esperamos nosotros de ustedes? ¿Qué ustedes esperan de su futuro? ¿Cómo se ve en los diseñadores? Es como el criterio global de esta presentación. En esta presentación le decimos con alto cariño, bien preparado a ustedes, que fuera lo más importante que se ha ido, así que espero que la disfruten. Un poco de historia con el San Desarrollo. Parte, por mi idea, de un grupo de amigos que deciden hacer una universidad. Era un proyecto que tenían en mente, un sueño, más bien, una cuenta, y deciden hacer su primera sede en Concepción, en el año 1990, cuando su primera pieza difunda en la Universidad de Desarrollo. En ese instante, ya muy poco volvieron a un nuevo mujer de carrera, y ella mismo era una profesora. Era una nutrición artesanal y bien colonia. Pero ese proyecto se ha puesto creciendo. Varias personas se sumaron a este proyecto, a algunos que creyeron en ese sueño, y también empezaron a participar dentro de esta comunidad de DED. Y en 1998, no hubo un tiempo que no hubo la sede de su opción, deciden venir aquí a la capital, a enfrentarse ya a una universidad más grande, a tener una conferencia más directa, y se hagan la sede de Santiago. La sede de los tres pacientes, no se entienden bien en las Condes de Portales, pero en esta sede de las Condes, destacamos lo que fueron años después que se hizo. Esa es un poco la historia de DED. Ahora, una fecha súper importante para nosotros como carrera de diseño, el año 2000, donde se decide impartir y creer en esta carrera de diseño. Se empieza a bailar en las dos sedes, la concepción, con el sancionado, con solamente dos decisiones, ambiente y objetos, y diseño caro. Ese año es muy importante para nosotros, partimos también con muy poquitos alumnos, un equipo muy chiquito, y dependíamos de la fiesta, y la fiesta. Y nosotros también fuimos creciendo, también fuimos cumpliendo con el hueco de nuestros sueños. Y en el año 2007, un poco por todos los bloques que ya hemos tenido, se decía, y nosotros también estamos en una facultad de diseño, una primera en Chile, el hecho de ser una facultad que permite crear más autonomía, que permite creer en proyectos propios, y con mucho compromiso, mucho trabajo poder lograr. Eso fue un paso súper importante también para nosotros. Un poquito antes de este año 2006, comienza la atención de diseño digital, en Santiago. No quisiera hacer un programa, pero es un poco de ver. Eso es un poco el 2007. Otra fecha también ya ha llegado a la actualidad, en que ustedes participen, y que pueden ver y viendo cuál es el desarrollo que tiene la universidad, llegamos al 2012, ustedes son parte de eso. Ya somos más de 11.700 alumnos, 500 profesores, más de 25 carreras que hacen parte de este año. Ustedes ven que estamos como vamos a ver volando y un poco de todo. Y en cuanto a estas fechas, estos años, a lo mejor ustedes no se van a grabar el día, pero sí son parte de esto, que pueden ver, que los proyectos cuando son buenos, crecen. Crecen en calidad de alumno, crecen en carrera, y queremos que ustedes sean parte de este periodo y que siguen presentando con los proyectos. Y un poco que se fue, me adoptamos el año que nos fue, que nos pasaba con los proyectores, pero también queremos mostrarles lo que somos hoy día como equipo. Ustedes ya son parte de nuestro equipo, nos estamos viendo las caras. Seguramente muchos de nosotros van a ser sus profesores en el próximo año, pero queremos mostrarles un poquito menos de profundidad con cara, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro grupo? ¿Nosotros somos 20 personas? ¿Acá en Santiago? Tenemos nuestra gran jefa que me va a la canona a la de la NADA, que nos invita siempre a ir a la piscina, a unos tremendos proyectos que ustedes que hacen a la piscina con nosotros juntos, la presidenta de este año. Nuestra vice de cana de investigación y con graos, que es la Paula, que ahí está, están todos riendo, no es que esta es una serie, pero ahí está muy riendo. Bernadita Cántoli, que es la directora de Extensión y Educación Continua, la Bernadita también para acá el bolset de diseño, que va a servicios de diseño, que es la universidad como al exterior. Están compuestos por cuatro personas en trinceño, la Isabel Pinto, que es ex alumna de acá, diseñadora, la Javiera Vila, que también es alumna de acá, diseñadora, y la María Juan, la Bernadita, que es la jefa, que también es diseñadora. También es fuerte la Margarita de Jiménez, que no se ve ahí porque está con su abuela desde la semana pasada. En la parte, como en el área de dirección, los mismos nosotros, ¿no es cierto?, con la dirección de ambiente izquierdo, la ingeniería, Sergio Maslú, en diseño digital, y yo, en diseño lácteo. También está un subagrado, que es la docente de plantas que tenemos nosotros, que también tiene una función especial que tiene que ver con la decreditación, que se vamos a ver un poquito más adelante. A nivel fuerte, en la moda, es que antes de ustedes están en que a la magia van a ver y van a estar en el año, así que pueden juntar con ella para todo lo que necesiten. Está también la Bernadita, que está muy bien sobre todo de seguir adoración y nos vamos a llegar a él. La Bernadita está a cargo de un muy importante de ustedes en los próximos años, igual está a cargo de la educación de la moria, pero también de que hace todo contacto y ayuda a los alumnos a todos en los intercambios infantiles, que cuando me llevo a quien juega de venga, ella le da a los alumnos. Y la doña, que yo creo que son muy leña, no estarían mucho de las que están aquí, con su energía, con su buena onda, sin llegar y tenerlo todo al mundo. Ahora, con las dolencias más, que yo no le doy todo el teño, es de aquí. Nada de correo, ni nada. Después, bueno, la coordinadora académica, que son como Ana Marietta, las dolenas, Paloma, ambiente izquierdo, las cinco fuentes de semifinal, que yo decía, fue de mi criterio también, y el nombre de la idea de la que se presenta que tiene la idea. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Y la de la Andrea es que en vivo de la obra es un empresario que más adelante no voy a mandar de polígico pero cualquier cosa. Fernando, la niña, que trabaja con las manos de la medita en la institución de los argentinos. La verdad es que Fernando es súper clave también este año, que son parte importante, los principales de los argentinos que los organizadores de la ley de la organización de la crisis también van a abrir el público más grande porque ya se dan parte de eso. Y nosotros vimos secretarios que son los máximos y como gato útil son los que tienen cuantas convenciones que tienen llegar porque son las buenas que nos va a buscar son un súper importante para nosotros que va a caminar más grande con nosotros sobre súper confianza muy increíble. La Habana que nos hemos compartido con nosotros que nos han visitado está cargando de las funciones de la propia de las funciones de diseño digital y diseño gráfico y la INADE que igual nos vamos a hacer una nota que está cargando de los alumnos de la Cours y en Metro. Y don Marcelo que es el jefe de esta herramienta que más adelante lo pueden conocer también está en el acasomamiento aquí a mano izquierda que es la usana encargada tanto de todos los equipos que están ahí de la seguridad de los alumnos es como un profesor en terreno que nos va a llevar también a mater con toda esa herramienta. Ahora los días pasan muy hoy para que les explique un poco sus funciones y que los pueda ayudar a los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, bueno, yo los quiero cerrar bien contigo que no pueden hablar mucho y creo que hay muchas cosas que yo podría hablar en este momento para definar la información. Quiero básicamente contarles cuatro cosas a las cuales yo me dedico durante todo lo que tiene la historia de ustedes. Mi rol general es coordinar que todo lo nuevo y todo lo suceda en la institución es una institución excelente. Así que esa es como mi principal labor dentro de la organización del primer año. También una de las posiciones que yo voy a tener durante el año es que estén expuestos a lo que son nuestras pensiones. O sea, que de aquí a los viernes me ponen esto que elegí voy a elegir con toda tranquilidad y entiendan bien qué es lo que hay para anunciar. Voy a hacer un plan de charlas de actividades especiales de gastos para que ustedes vayan lentamente conociéndolo de todas formas dentro de los talleres en las comunidades o parte del programa del primer año es que los estudiantes también vayan conociendo qué es lo que significa digital, ambiente, objeto, gráfico, cuáles son las diferencias, cuáles son las cifras de YouTube. Esto lo van conociendo con toda actividad virtual así que no se preocupen de eso ahora. Por lo tanto, día a día estoy atenta a todas las instituciones y las necesidades que tenemos como alumnos del primer año como también de los profesores. ¿Ya? Sin cualquier cosa viene a mejorar la inclusión que se encuentran en la secretaria y creo que también se sale en la carpeta que van a decir más tarde y si no, el correo electrónico todo lo tienen y yo a todos en el momento recordatorio le diría así que todos tienen un correo. Y por último, un aspecto importante que tienen que lograr ustedes cada año es el tema de la autonomía. Aprendan lo que es el autónomo y ese es el tema de responsabilidad que seguramente lo traen en los palestros pero en el cabo es un enfoque mucho más profesional y más autónomo aún. Así que esperamos tener un excelente año la puerta está abierta para cualquier que tengan los profesores van a ir al equipo así que esperamos pasar muy bien que se protege y se motive lo más importante es la motivación con motivación todo lo pueden lograr así que esa es la base del éxito mucha suerte y nos vamos viviendo en la que ya más rato voy a estar con nosotros ustedes y creo que el año todo lo que es decir bien 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 adiós aparte bueno vamos a su vez en la que ya se va a ver gracias Nosotros también somos ciudadanos, así que cuando quieran, o quien quieran, se acercan a nosotros, a cualquiera de los directores, y ya estamos disponibles. Bueno, este año estamos trabajando en dos proyectos súper importantes. Como siempre estamos trabajando y trabajamos mucho, pero estamos en un año especial en el que estamos acreditando como carrera. ¿Qué es la acreditación? La acreditación es una especie de prueba que hacemos como facultad ante la CNA de la Comisión Nacional de Acreditación. Y la idea es que nos ofrecemos de manera voluntaria, no obligatoria. Y lo que perseguimos nosotros es, nos ofrecen la calidad de la formación que estamos a entregar. Esa calidad depende un poco de los propósitos que nosotros tenemos como facultad. Y de alguna manera, esos propósitos se cumplan. Y esos propósitos son, entre más, diseñadores profesionales, diseñadores emprendedores, y sobre todo, diseñadores innovadores. Así que vamos a estar trabajando en eso súper fuerte este año. Vienen un grupo que se llama pares de graduadores, que lo tienen en julio, en julio de este año. Y nos vienen a revisar, así que estamos bastante ansiosos. El segundo proyecto que ya les hablaba, ¿verdad? A ver el tiempo, ¿verdad? A ver el tiempo, ¿verdad? Acidentemente, organizamos, en conjunto con la Universidad Católica, la Cuarta Bienal de Diseño. Fue una bienal muy especial, porque yo diría que es el evento más importante que se ha hecho en los últimos 15 años, en el ámbito 12 de diseño. Ya que la tercera bienal se ve hecho hace 15 años o 14. Entonces fue un acto más bien fundacional. Juntamos 700 proyectos entre proyectos tradicionales y académicos. También hicimos muestras de perspectiva. Se mostraba el diseño chileno con una visión histórica hacia atrás. Y trajimos una muestra danesa que hacía un contrapunto entre el diseño del mundo, digamos, y el diseño nacional. Está súper, súper interesante. En esta oportunidad, la final de dos semanas, que estuvo en las próximas noches, no sé si alguien habrá ido a su abuelo en el final. Bueno, este año van a tener la oportunidad de organizar la final. Estamos organizando la junta final. Bueno, la final pasada duró dos semanas. En esas dos semanas tuvimos que haber así como 40.000 visitantes. Tuvimos una inauguración. Donde llegaron más de 2.000 personas. Entre esos personajes importantes que fueron, estuvo el ministro de Economía, estuvo el ministro de Cultura. Estuvo el ministro de Economía. Porque lo que queríamos demostrar es que el diseño está en todo. Está en la medicina. Está en el transporte. Está en el turí que usa un metro simbocano. Está en el mapa del transinterno. Bien. ¿Y en qué año? Estamos organizando la quinta final. Se va a hacer hace 20 años. Y la temática para un pueblo distinto. No quiero. Lo que queremos mostrar es cómo el diseño nacional se instala en el contexto global. Cómo nuestra creatividad local se puede referir en un producto de exportaciones. Así que desde ya están todos invitados. Como decía la Rosario, van a tener la obligación de él. Tendremos un evento súper entretenido. Así que vamos a necesitar de todas su participación. Y tenemos. Gracias. y a todas cosas. Les voy a hablar un poquito sobre lo que ustedes habrán alcanzado, hoy día, acá ... Diceño. Y diseño es genera una visión de lo que va a pasar más adelante ... Los diseñadores tenemos herramientas que nos terminan como suceder ... Que nofitoy no. Entonces y nosotros vamos a necesitar más. pero tenemos herramientas mucho más potentes que nos permitan diseñar, que nos permitan distribuir y lo que hago hacer después. Lo que nosotros queremos que ustedes hagan en los próximos 5 años que estamos con nosotros es que tengan la capacidad de imaginar como ustedes quieran que sea escritora. Y nosotros les vamos a entregar las herramientas que les van a permitir diseñar esa escritora. Si ustedes miran la imagen que tenemos atrás, el hombre de la luna, es algo que nos suena bastante apasado. Pónganse en el contexto de 1950 cuando empezaron a trabajar en cómo sacar un hombre de la tierra, algo que nunca se había hecho. Pónganse en estas aceleras, y cuando ustedes se pongan piezas como estas, van a tener una acelerada con las herramientas que nosotros les vamos a entregar, de poner su propia antena, de su sitio. Para retirar la luna, hay algunas competencias, algunas características que nosotros tenemos en la idea de visitar. Esas características, en términos formales, hoy día también tienen un gran sentido para ustedes, que es la de los chistes que nosotros hacemos en el documento. Ustedes van a vivir esa discusión en la taca, que se van a vivir en la tele. Que estemos hoy día en esta reunión, en esta sala, en la presentación de este tipo, tiene que ver con eso. Tiene que ver con enfrentarse a los problemas de nuestro destino. Y lo primero que nosotros tenemos, es decir, emprendedores. Ustedes entran en la web UD porque lo dicen en un sello, un sello de aprendimiento, a partir del cual cada proyecto, que ustedes puedan visualizar, que ustedes puedan imaginar, debería ser echado a cabo. Y el emprendimiento tiene que ver con esa gana, ese motor, de hacer cosas. Eso es lo clave que nosotros tenemos que desarrollar con ustedes durante este año. El segundo elemento, tiene que ver con las capacidades de desarrollar. Primero imaginar, y luego desarrollar. Desarrollar esas herramientas que permitan llevar a cabo esta evidencia. El tercer elemento, tiene que ver con ser absolutamente energítico y reflexivo. El diseñador que no piensa, no sirve. El diseñador tiene que tener capacidades de representación. Tiene que tener capacidades de ser, de dar forma. Pero si esa forma, no mire una reflexión, sino que dé cuenta de cómo nos entendemos juntos, de cómo se conectan las personas, de cómo se conectan los materiales, 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 de cómo se conectan los materiales. Pero todo al medio. Así que la capacidad reflexiva, la capacidad energética que nosotros queremos desarrollar con ustedes, es fundamental. Cuando hablamos de diseño, hablamos de proyectos. ¿Sabes lo que es un proyecto? Un proyecto de diseño, escucha hablar de atrás, es un proyecto. El proyecto es de idea. Es de idea en que nosotros podemos desarrollar algo. Y cómo vamos a coordinar todos los elementos para que sea algo que se construya. En general, en general, como la nuestra y la nuestra, se habla del proyecto. Y el proyecto ocurre desde que nosotros identificamos una necesidad o un problema, hasta que logramos ejecutar la solución que resuelva ese problema. Y nosotros vamos a traerle herramientas para que ustedes sean los maestros de ellos, para que dominen todos los procesos de ellos. El siguiente elemento tiene que ver con los desafíos. El que no se plantea desafíos no hay. Como la luna. Ellos podrían haber dicho, queremos mandar un hombre a México, pero eso era fácil. Tenían que mandar un hombre a la luna. Y el siguiente paso, después de la luna, fue mandarlo por Bota Marte, y así a recorrer toda la Grecia. Por lo tanto, los desafíos que ustedes se plantean, tienen que serán. Mientras más alto los desafíos, más lejos llegan. Y si no llegan los desafíos, no importa. No van a avanzar. Si se plantean desafíos difíciles, van a avanzar poco. Llegan a más. Planteen esos desafíos de los más grandes. Luego, es importante conocer que las cosas nos hacen solos. Ninguno de nosotros podría lograr solos lo que hemos logrado en la comunidad. Por lo tanto, hay que hacer trabajar en equipo. Y eso es algo que vamos a desarrollar como parte de las competencias que nosotros significamos clave. Pero el trabajo en equipo no significa que hay todas y cuatro terceras cosas. Se implica que hay roles, que hay responsabilidades, que hay personas que en algún momento tienen que asumir. El liderazgo de su vida. Nosotros queremos que ustedes estén preparados para ser líderes. No todos pueden ser líderes al mismo tiempo. Y vamos a hacer ejercicios a lo largo de los cinco años. Cuando cada uno de ustedes van a tener la oportunidad de llegar proyectos de orden académico, también proyectos de orden social, proyectos deportivos, en fin. Que cualquiera de ustedes necesiten desarrollar para su vida, la necesidad de espacio para hacerlo. Y si son líderes, van a apoyar su silencio. Esa es la gracia de eso. Y finalmente, una vez que ustedes puedan cerrar, los emprendimientos de orden académico. Y lo dejamos en primer sentido con el único, el emprendimiento. Porque no solo el emprendimiento, no solo la capacidad de buscar un proyecto. Cuando hablamos más de los emprendimientos de orden académico, cuando ustedes salgan a trabajar, y eso puede ser la próxima semana o después de cinco años, para que ustedes tengan la voluntad, la capacidad, el tratamiento de lograr lo que quieren. Y a partir de ese sueño, a partir de ese emprendimiento, involucrar a otros. Y dar la oportunidad a otros de que sumen a sus propios sueños. Eso es lo que nosotros vemos como un perfil. Esa es la, de alguna forma, la meta que nosotros tenemos para ustedes. Pero esa meta es la que tenemos nosotros. Entonces también nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la meta que tienen ustedes? ¿Dónde ustedes quieren llegar? Entonces ahí vamos a ver cuáles son las metas de la victoria, de la granja, de Catalina, de Dominique, de María Paz, de Mariana. ¿Cuáles son las ideas que ustedes hacen? ¿Cómo viven ustedes en el futuro? Si hubiera sido ustedes que estaban en la NASA, en los 50 cuadras de un sueño, porque antes de la NASA, la NASA volcó. Se quedó para responder. ¿Cuál es el sueño a la visite, la camina, 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 la camina. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, y vamos a hacer un ejercicio colectivo, ese es el primer ejercicio. Yo le voy a tirar a algún hotel, cualquiera, que comparta varios sueños. ¿Cómo se imaginan ustedes que debería ser nuestro futuro? Así, a dejarlo. ¿Quién sabía? ¿Nosotros cómo sabíamos? No sabía. Quiero elegir un futuro con muchos viajes. Muchos viajes. Ya. Porque los sueños no paran. Bueno, vamos a hacer un ejemplo que se llama brainstorm. Y hay una regla en el brainstorm. Lo incluí de amargo. La segunda regla es que no es pero, es solo y. Entonces yo le voy a tirar a cualquiera de ustedes, que tome esa idea y construye una nueva. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú te imaginas el futuro a partir de los viajes? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Para decirles, por un viaje. ¿Todo una vez una empresa que se llama la conexión? Sí. Ya, el rendimiento es lo que va. Yo voy a tratar de moderar y no me considero que me permitan hacer algo. ¿Qué más? Acuérdense que es su visión, es lo que ustedes quieren explicar. Es su sueño. ¿Qué sueña? Es un movimiento que se llama la conexión. ¿Responsabilidad social? ¿Tú primero? Yo con un mix cultural de mucho conocimiento entre material, gente, etcétera que aporte el diseño. ¿Podríamos decir integración? Integración. Integración. Muy bien. Integración. Por acá. Yo creo que, como, no se puede doblar. O sea, como que cada cosa no se puede plantear, se puede tirar como, aunque no hay dinero. Absolutamente. Confianza, convencimiento personal, súper bien. ¿Qué más? ¿Quién está acá teniendo el convencimiento personal más grande de acusar? Alguien está acá arriba. Vamos a sacar la cara. Yo creo que, partiendo de la misma integración, que también se mantenga cada uno con su cierta cultura. O sea, con sus tradiciones y su misma... No asumimos identidad o idiosincrasia. Eso es súper importante en un contexto muy global. Lo que yo hago hoy en día es que tiene un impacto inmediato en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, es tremendamente importante que sepamos quiénes somos. Y cómo preservar esa cultura, cómo preservar ese patrimonio. Y van a ver que la relación entre patrimonio, estructura y diseño, va muy bien a más. Eso es lo que se va a hacer. ¿Alguien más? Dos más, dos más. Fundamental, innovación y creatividad. Ustedes saben que el mundo, cada vez más, cuando digo el mundo, me refiero a la empresa. Por eso lo habíamos creado. Cada vez nos giran hacia el diseño. Pero ellos, particularmente, cuando manejan, tienen un control de locura. Miren el diseño, es una fuerte innovación. Por lo tanto, para nosotros, es una oportunidad que no nos podemos perder. En la facultad, tenemos una visión, una innovación que nos ha permitido lograr cosas realmente importantes. Entonces, ahora pasamos unos datos, así como rápido. Hace dos años, firmamos un convenio con la Universidad de Stanford, que se han perdido uno o dos de mundo. En información. Y firmamos un convenio que les va a permitir a ustedes participar en proyectos de innovación y de colaboración con universidades y sus profesores en Stanford. Con ingeniería, con ingeniería comercial. A punto, porque es donde está la avenida. Incluso, este semestre, este año, estamos empezando un proyecto. Yo creo que los alumnos de diseño, economía y negocio, ingeniería civil. En vez de hacer sus cinco años, las últimas carreras no hacen punto. En vez de hacer un proyecto de cinco años, en un grupo de alumnos de diseño que van a saltarse a un alumno de la otra carrera. Y eso es una innovación. Porque resultaba que van a ocurrir a partir de eso. Es algo que en cualquiera carrera de la comunidad no se puede lograr. Y ahí lo conecto con uno de los puntos que les dije antes. Trabajo en equipo. Así que, muy bien. Innovación y creatividad. Y ahí último. El último sueño. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes dentro? Con capacidad de sombra. Como donde es que en el más mínimo del taller uno hay algo que uno pueda hacer. Muy bien. Si pensamos en la capacidad de sombra, no vamos a hacer ni nada. No vamos a avanzar porque vamos a estar siempre pensando en que a nadie va a ir a la decisión. Súper importante es la capacidad de sombra porque era más. Y ahora, correcto con lo que va a pasar de la tarde. Nos obliga a fijarnos los detalles. Y a daros cuenta como ese detalle que puede ser el punto de vista de la vida. Es parte de una raya pirámica. Así que, muy bien. Nunca pierden esa capacidad de sombra. Ya, pues tenemos una cantidad de sueños importante. Muy importante. El tema ahora es cómo pasamos a construir esos sueños. Esos sueños que son de algunos de ustedes y que tal vez los están presentando, están siendo representados por algunos. Ahora estoy en manos de ustedes. Esos son sus sueños. Acuérdense de cuáles son. Les grabamos presentaciones y ahora vuelve cuando quiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!